Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el dormitorio de Francisco. Francisco es un joven de 26 años que tiene autismo. Hablamos con él, hablamos con su familia y también hablamos con su terapeuta, porque la idea es ayudarle a mejorar su entorno, específicamente aquí en su dormitorio, y mejorar aspectos que lo perturban y lo intranquilizan. Y con esto entonces dará algunas directrices que permitan mejorar la calidad de vida de personas que tienen características del espectro autista, dándole soluciones que se puedan hacer y que además sean pertinentes. Y lo mejor para poder entender cómo es esto es hablar con un especialista en el tema. Y estoy aquí con Daniela Rojas, ella es profesora de diferencial, ya habló con Francisco y con su mamá. ¿Qué es exactamente el famoso TEA? Comúnmente lo conocemos como TEA, pero es el trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo. Las personas que tienen esta condición presentan los primeros signos cuando son muy pequeños, durante la infancia, pero es una condición que dura toda la vida. Tuvimos esa instancia de conocer a Francisco, dentro del relato que su madre nos contaba, que él tiene una hipersensibilidad auditiva, que es parte y es propio de las características de esta condición. ¿Qué consiste? Que los sonidos externos y los sonidos en general, los perciben de una forma mucho más aumentada que lo que podemos percibir nosotros. Tú me hablaste de los estípulos auditivos, ¿qué otros más pueden ser? Bueno, dentro de la evaluación que pudimos hacer, la luz, luz solar y a la luz artificial, por lo mismo, es muy importante poder bajar la intensidad de la luz. Y están estos muros y están sus dibujos. Yo de repente pensé que podríamos pintar esto para que empezara a pintar de nuevo, pero capaz que la embarremos. No, no te aconsejo que lo borren. Tiene muchos detalles y son formas de expresión de Francisco, de contar su historia, emociones, sentimientos, aspectos que quizás la familia debiese considerar en cuanto a su estado emocional. Es una forma de expresión no verbal para él. Entonces creo que es importante mantenerlos, respetando todo lo que él está representando en ellos. Oye, entonces, perfecto. Ya sé lo que hay que hacer aquí. Hay que aislar del ruido. Porque bajar la intensidad de luz es más fácil, ponemos una cortina, un micillo, alguna cosa así. Pero el ruido aquí es importante y en eso vamos a trabajar. A mi amigo Francisco le molestan los ruidos, específicamente los ruidos. Entonces lo que yo les propongo hacer aquí, como había una puerta y le pusieron un tabique por el otro lado, pero no es suficiente porque escucha los ruidos de la hermana todavía, es hacer un buen tabique aquí, como un doble tabique, y además lo vamos a aislar acústicamente. Debiera ser una solución perfecta. Para hacer este tabique necesitamos perfil estructural C y perfil tabique canal de acero galvanizado. También necesitamos polistireno expandido de 30 milímetros, aislante de lana poliéster de 50 milímetros, planchas de yeso cartón de 10 milímetros, tornillos punta broca con cabeza de lenteja, cinta y masilla para junturas. Sacamos esta plancha de madera para dejar el espacio completamente limpio. Para el suelo y el cielo cortamos dos trozos de perfil tabique canal con tijera ojalatera. Para los verticales necesitamos tres trozos de perfil C estructural, que cortamos con esmeril angular y disco de corte para metales. Y fijamos todo con tarugos y tornillos. Para finalmente fijar entre sí con tornillos punta broca que atraviesan el acero galvanizado. Cuando uno está instalando estos perfiles, ya sea verticales u horizontales, en una pared larga, ¿no es cierto?, tiene que preocuparse de que la distancia a la que los pone sean múltiplos del largo o del ancho de la plancha. Si va siguiendo los múltiplos de 2,40 no va a fallar nunca. Vamos poniendo entonces nuestra primera capa de aislapol, ya, ahí está la primera. Es mucho mejor aislante acústico cuando vamos combinando distintos elementos. Vamos a poner dos capas de polistireno y dos capas de lana sintética. Para terminar fijamos las planchas de yeso cartón, que en este caso usamos una RA que tiene mayor aislación acústica. Estas planchas se cortan con varias pasadas del cuchillo cartonero o con una sierra manual. La fijamos con tornillo punta broca que haga 15 centímetros por todo el perímetro, esto no es exacto, y en los pies derechos y en los travesarios. Todas estas imperfecciones que quedan es muy fácil, disimularlas, especialmente cuando son tabiques de yeso cartón. Hay una huincha, que es una tapa junta, aquí, pero para ponerla hay que aplicar un pegamento primero, así que disimulemos eso. Primero se aplica una capa de adhesivo para cintas con brocha, para después poner encima la cinta y sobre ella más adhesivo, con la misma brocha. Esta cinta para juntas tiene la capacidad de absorber las vibraciones y movimientos que producen finalmente fisuras. Se deja secar al tacto y se aplica masilla para juntas para igualar la superficie y quede todo bien parejito. Y una vez seco, se lija y se limpa. Estas puertas de interior construidas en terciado son huecas, por lo que no aislan suficientemente los ruidos, pero se pueden mejorar aplicando un relleno de espuma o poliuretano expansiva. Con broca para madera de 10 milímetros hacemos algunos agujeros en el canto de la puerta, batimos la espuma y por esa perforación pasamos la boquilla dispensadora. Esta espuma tiene un efecto expansivo, por lo que irá rellenando el interior de la puerta, formando una capa que aislará acústica y térmicamente. Ojo que cuando saque la boquilla ponga un taruguito, cosa que no se salga toda la espuma por ahí. Todo lo que hagamos para proteger acústicamente esta pieza vale, es bueno. Entonces por eso instalamos esta ventana de termopanel con buenos marcos de plástico. Sacamos la de fierro con el típico vidrio de 2 milímetros y la eliminamos. Esta es fantástica, el vidrio es el tipo blindex acústico, atenúa cualquier cantidad todos los ruidos de la calle y por ser blindado le da al que está aquí en esta pieza una seguridad increíble. Acuérdense que estamos a la calle así que un vidrio blindado nunca está de más. Ahora, si usted quiere saber el paso a paso de cómo instalar esta ventana, hicimos por ahí un video de cómo instalar una ventana de termopanel. Por supuesto que está en hum.cl o si no, en el canal de Soilbeck en YouTube. En la ventana también agregaremos una cortina roller blackout, ya que la entrada de luz también es un factor que molesta a Francisco y a la mayoría de las personas del espectro autista. Estas cortinas vienen con todo lo necesario para su instalación, haciendo agujeros con broca de 6 milímetros, para poner un tarubo nylon y luego atornillar. En el tubo se pone en uno de los extremos el mecanismo que permite enrollar y desenrollar la tela, y al final, se montan los soportes. Las personas con TEA son hipersensibles a la luz, prefieren la luz tenue y cálida. Y por eso, además de la cortina blackout para controlar lo que viene del exterior, cambiaremos las lámparas por unos tubos LED, lo más simples posible, sin forma geométrica, y los vamos a ubicar en la unión del techo y el muro, ya que Francisco declaró que era la posición que él prefería para las luces. Esta instalación la hacemos con una canalización eléctrica sobrepuesta, que permite extender y ocultar los cables eléctricos en una canaleta plástica y blanca. Bien apretadito, den la luz porfa. ¿Qué les parece? Increíble, impecable. Díganos juntos, ¿qué les parece? Tal como nos decía Daniela, los dibujos de Francisco, aquí en su pieza, es una manera de comunicarse que tiene él. Entonces, uno tiene que potenciar esa forma de comunicarse, darle canales para que siga abriendo instantes, de decirnos cosas. Pensamos que poner este pliego de papel, aquí este rollo de papel, un papelógrafo, para que él dibuje y después desenrolla esto, corta el dibujo. Si usted quiere saber cómo hacer un papelógrafo, vea el video en hum.cl o en el canal de Sodimac en YouTube de cómo hacer un papelógrafo. Es fantástico. Una de las situaciones particulares de Francisco, que nos enteramos por su mamá, es que a él no le gusta dormir en su cama. Lo hace en general en colchonetas. Pero al preguntarle qué prefería para dormir, nos mencionó un sillón rojo. Así de sencillo. Bueno, casi, casi, casi terminamos esto. Digo casi porque obviamente que esa puerta que disimulamos tenemos que terminar de pintarla. Estaba la masilla fresca todavía y no conviene acelerar las cosas, como todos, ¿no es cierto? Y ayudando a Francisco quisimos canalizar todo lo que, según los especialistas, es transversal en las personas que tienen este trastorno. Y es que ellos tienen una sensibilidad distinta con los ruidos, o sea, con los sonidos, con la luz y con la comunicación. Y creo que aquí abordamos esos tres temas que para ellos son fundamentales. No me queda duda que le gustó este proyecto porque es muy interesante y a mucha gente le va a servir. Si quiere revisarlo de nuevo, por supuesto está en nuestro canal, en YouTube. Usted se suscribe, activa la campanita y hay mucho más contenido como este que le va a servir. Cualquier duda al especialista en hum.cl. Chau amigos, que les vaya bien y será hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!